Antes de comenzar quiero que dejes un gran like si te gustan las perrerías de Mike ¡Es hermosa! ¡Hola que tal! Soy Casimocho y estamos un sábado con un nuevo estreno Un estreno de un video de las perrerías de Mike El capítulo número 6 Eh, 4, 5, el capítulo número 6, exactamente ¿Eres tonto o algo así? Así que vamos a ver de que trata este capítulo Creo que va a adoptar a su perrito, a su mascota Willy Perro Así que estoy muy emocionado, quiero verlo Me dijeron que es el mejor capítulo de la serie, de la temporada No tengo pruebas, pero tampoco duda Hasta ahora está bastante difícil porque el capítulo, el de terror fue espectacular Duró dos partes, es el que más le gusta a todo el mundo Pero bueno, vamos a ver Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Ah, y antes de comenzar, no olvides dejarle un like al video Y suscribirte al canal de Casimocho Si todavía no lo hiciste, ¿qué estás esperando, loquito? ¡Suscribite! Y ahora sí Por cierto, qué bien dibujado que estoy, ¿no? Chuta, 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 me va a comer a con esa barba Dale un sexo ¡Ay, sí, cómo es no! Que empiece la magia Me encanta la música del contador Esa música rara que tiene Vamos ¡En trole! ¡En dole! ¡En uno! ¡En cero! ¡En, en... No, en 34 vamos, en realidad todavía No sé por qué digo En uno, en cero, si están en treinta y treinta Todavía faltan treinta segundos Cinco minutos después ¿Ustedes también tienen mascota? Cuéntenme Déjenme en los comentarios qué mascotas tienen Yo tengo un perro Y varios gatos Pero son de mi hermana Y comienza así Así Las parrerías de maíz Capítulo número 6 A ver, a ver Está Trollino usando la computadora ¡Mirá un cubo mágico! Ahora tengo que trabajar Me hace acordar a mí, Luna ¡Ay, qué lindo parque que tiene en el frente de la casa! ¿Y esa chica? ¡Un anciano! ¡Trolli! ¿Qué? ¡Acabo de tener una idea! ¿Una idea? ¡Quiero que tengamos un perrito! ¡Quieres tener un perrito! ¡Ah, tener un perro, sí! ¡Si él es un perro! Espera ¿Pero te refieres a tener un perro de... ¿Tenerlo? O sea, tú puedes tener... ¿Quieres decir... ¡No, no, no puedes quedar embarazado! ¡Ah, una mascota! ¡Claro, claro! ¡Un momento! ¿Cómo que mascota? ¿Qué pasó con el mascota? ¿Qué pasó con el mascota? ¿Qué pasó con el mascota? ¡Vamos, bolita! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Ay, qué lindo hámster! ¡Eso es, eso es! ¡No! ¡Se le llevó un pájaro! ¿Y el pez? ¡Salta, rayitas! ¡Salta! ¡Ah, va a saltar demasiado! ¡No! ¡Oh, otra vez el pájaro! ¿Qué pez? Pero vamos a ver, Mike ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cómo vas a tener una mascota? ¡Se supone que tú eres la mascota! ¡Ah, así que tú puedes tener mascota menos yo! ¿Y la otra mascota después va a tener una mascota y la otra mascota? ¡Tú me tienes a mí! ¡Sí! ¡La otra tiene un conejo! ¡Timba tiene una tortuga! ¿Una tortuga? ¿En serio? ¿Y por qué Timba tiene una tortuga? Nunca lo vi con la tortuga, a ver... ¡Antonia! ¡Ah, sí! ¡Es muy lenta! ¡Estás todo el día trabajando, Trolli! ¡Me aburro mucho! No puedo comprarte una mascota, Mike Con eso solo tendría más problemas Bueno, pero la puedo adoptar ¡El pienso! ¿Qué? Si traes a un perro, a lo mejor consigues que se coma todo ese pienso que tienes guardado Ya lo has intentado todo La comida de perro... Ah, porque no le gusta la comida de perro a Mike Entonces le quiere dar otro... ¿A los gatos? No le gustan los gatos ¡Ah! ¡Apareció Xerix! ¡Asco! Creo que es la primera vez que aparece ¿Le gusta el pescado del pienso? ¡No! ¡Tampoco! ¡Oh! ¡Se murió! Parece que es media fea la comida esa ¡Dejá de dársela a todo el mundo, Trolli! ¡El pájaro sí le gusta! ¿Qué? ¡Oh! ¡Se murió! ¡A ver si la come él! ¡No! ¡No! ¡Tampoco le gusta! ¡No! ¡Tampoco le gusta! ¡Está bien! ¡Vale! ¡Me has convencido! ¡Uuuh! ¡Mirá! ¡Van a ir a comprar una mascota! ¿Estás seguro de que tiene que ser un perro? ¡No puede ser cualquier otro bicho! ¡No! ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Mira qué bonitos son! ¡Quiero el número uno! ¡No! ¡No me gusta ese, ¿no? ¡No! ¡Ten tres! ¡Ese! ¡Ese sí! ¡Ese es Willy perro! ¡Ese es cuál elegir! ¡Es una decisión muy importante! ¡El chiquitito! ¡Un perro es para toda la vida! ¡A mí me gusta más el dos! ¡El dos! ¡No! ¡Ese es muy grandote! ¡Es malo! ¡Eh! ¡Pero si no hace nada! ¡Ese es para Timba! ¡Mírale! ¡Trolli! ¿Usted qué nos recomienda? Un perro es algo muy personal. Depende de la persona. O en este caso, del perro. ¿Se dan cuenta que Raptor trabaja en todos lados? Podemos hacer una lista de pruebas. ¿De qué me suena esto? El capítulo de las pruebas. ¡Atrápala, perla! A ver... ¡Uh! ¡Se comí la pelota! ¡Tiene más reflejos que tú, Mike! ¿Qué? ¿Eh? ¡Atrápala, Bulli! A ver ese. No, Muni. Muni es para Timba. ¡Más visco ni sin muta! ¡Qué porte tiene! ¡Anda ya! ¡Y le gusta! ¡Ánimo, Pulga! ¡Ese es Pulga! ¡No, ese es Willy Perro! ¡Ah, ah! ¡Se le va, se le va! ¡Ay, qué mono! ¡Quiero ese! ¡Pero si no lo ha atrapado! ¡El que a ti te gusta tampoco! ¡Eso es distinto! ¡El mío ha decidido no agarrarla! ¡Pasamos a la prueba de la línea! ¡Qué tiene olor a caca! ¡A ver! ¡Ah, tienen que caminar por la línea! ¡Hay que reconocer que tiene habilidad! ¡Mirad qué bien que camina, eh! ¡Y ese! ¡Ese hay que arrastrarlo! ¡Eso es! ¡Demuestra a quién manda a máquina! ¡Arrastrenlo! ¡Arrastrenlo! ¡Es un fiera! ¡Es su turno, Pulga! ¡Ánimo! A ver, Pulga, ¿qué hace? ¡Uy, se pone como loco! ¡No, Pulga! ¡Pulga, ¿qué hace? Bueno, lo está intentando. Es más pequeño que nosotros. Pero una vez que no se entera lo que tiene que hacer, es súper torpe. ¡Pero cómo le dices eso, Trolli! ¡Pobrecito! ¡No! ¡Mira la cara que pone! ¡No! ¡No me mires así, por favor! ¡Dile que pone! ¡No pongas esa cara tan triste! ¡Ay, que eres un buen perro! ¡Me voy a optar! ¡Sí, sí, sí! ¡Es muy bonito! ¡Verdad que sí! ¡Verdad que sí! ¡Ay, no, doctor! Bueno, ya está bien. ¡Vámonos a casa! ¡Vámonos a casa! ¡Vamos, perrito! ¡Que te voy a dar un poco de chocolate! ¿Qué? ¡Es un perro, Mike! ¡No le puedes dar chocolate! ¿Eh? ¿Por qué no? ¡No comen! ¡A mí me encanta! ¡Porque tú no eres un perro! ¡No sé ni lo que eres! ¡Pero para los perros de verdad el chocolate es venenoso! ¿En serio? Bueno, vale, vale. Buscaremos otra cosa. ¿Se dan cuenta que Mike no es un perro real? Voy a repetirme de esto. ¡Tené cuidado! ¡No vayáis a tirar algo! ¡No me lo puedo creer! No le gusta el pienso. A ver. ¡Lo come! ¡Le gusta! ¡Se está comiendo el pienso! ¡Sí! Sí, señor. Eres un perro muy bueno. Muy buen perro. ¡Claro que sí! ¡Pero si lo ha tirado todo! No digas eso, Mike. Que le vas a asustar. Es un cachorro. Ahí está. Lo quiere ahora. Bueno, bueno. Vale ya. El que quería perro soy yo. Así que lo acaricio yo. Si quieres acariciar a alguien, me acaricias a mí. ¿Quién es el cachorrito más bonito de la casa? Ahora se pelean por el perro. No me lo puedo creer. ¿Y cómo te vamos a llamar a ti, eh? Come piensos. No le hagas caso al señor Mike. El señor Mike está enfadado. Tú come, bonito. Eso. Come, come. Que el suelo no se va a limpiar solo. ¡Mirá cómo come la comida! Y no le pusieron nombre todavía. ¿Encontraste el hueso? La verdad que no lo busqué. No tengo ni idea dónde está. Buenísimo, buenísimo. Me encantó. Quería verle que le pongan el nombre de Willy Perro. Pero bueno, supongo que será para otro capítulo. Muy bien. Muy buen capítulo. Me encantó. Buenísimo. Y de esta manera tenemos un nuevo capítulo más en nuestro cerebro. Un nuevo capítulo de Las Perrerías de Mike. Me encantó. Espero con ansias el séptimo capítulo de esta historia. Comentame abajo si querés que haga una canción referente a este capítulo. Ya la estoy pensando. Ya se nos está ocurriendo. Una canción sobre el perrito. Nada. Nos vemos en un próximo video. Los quiero muchísimo. Y adiós. No olvides suscribirte al canal. Chau, chau, chau. 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 Vamos dos a ver. Llego la hora de casi mojote. No lo puedo creer. Desde un millón de casas no me ganaré. Chau, chau. Chau, chau. No lo puedo creer. Como más recién. hat 9000 a 12000, Chau. 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 血.